Hola fútbol de todos los mundos, soy Tertel y bienvenidos a GiveUp2 ¿Por qué estoy jugando esto? Pues porque los 8 youtubers juegan, entonces yo también tengo que jugarlos porque soy súper original Así que vamos nomás allá Chao Pero vamos a ver si está grabando el video primero Estoy grabando, estoy grabando, estoy probando nuevas técnicas de grabación, a mi hijo Ya, vamos a quitar el... O... Mejor no Si tiene... Copyright, pues bueno, lo voy a quitar la música y voy a poner cualquier otra cosa Play You came back, how delightful, give up for me Volviste... Que bueno para mi Ok, el 1 yo no jugué porque nadie jugaba, entonces yo juego el 2 porque todo el mundo juega y quiero dinero, dinero Ok, ok, este yo muevo acá Ok Once again, I am Tasselfoot, this omnipresente voice of encouragement is mine Ok, el es Tasselfoot y el me está hablando de eso, seguro que con arriba Ok, no, con arriba no salta con espacio, no, así con arriba salta porque... Porque no... Wait Pero... Ok... Y... Ok, estoy siendo un... Ya... Ahí está, claro Ok, no tengo que saltar Ok, no tengo que saltar ¿Crees que esto será más fácil? Yes Ja, es sí Ja, es sí Cuidado por esas espinas Ok Sí Ok Ok Whatever Whatever Wow Tengo que saltar acá A-ja Wait, como salto ahí Tengo que saltar desde acá Ah, tengo doble salto Ok No me sabía eso Pero no me dice que tengo doble salto Claro no, jugué el primero Sí, sí, sí Es la secuela Es la secuela Pero... Oh, oh, ok Ok, yo no sabía eso Tiene que haber jugado el primero primero El primero primero Ahí está, perfecto Lo mismo O sea que Esa cosa está hablando Es como... Es como HUNTOS Es como HUNTOS Oh What a good Ohh, oh, oh, oh Dime I bet you won't give up even if you try Oh, oh Ok, ok, ok. Esto está un poquito difícil, ¿no? A mí, joder. Oh, crap, me mató. Vamos a estar acá, acá. Ouch, ok, 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 ok. No voy a rendirme todavía. Yo me rindo muy fácil. No, 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 yo no me rindo muy fácil, sino que yo me rindo muy fácil. Lel, así soy yo. Ok, acá. Ouch, ¿por qué? ¿Por qué ahora no puedo pasar? Ay. Ok, estamos tranquilos todavía. Estamos tranquilos todavía. Ok, ahí, ahí, ahí. Tranquilidad, tranquilidad. Jeje, tranquilamente. Ok. Ok, esto está molinando un poco, ponerme un poco nervioso. Ouch, ouch, ouch. Idiota, idiota. Hay tanta sangre. ¿Por qué tengo tanta sangre? Este tipo tiene tanta sangre que se disparce por todo el... La porquería esa. Ok, ok. Espera que disparen. No! No, 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 no. Ni sólo tiene que esperar a que disparen. Voy acá. Acá, acá. No, pero, esos tiran de nuevo. Esos tiran una. Esos no son que tiran una vez, nomás. No, salte de balde ahí, tenía que esperar a que disparen los idiotas estos Ahí está Salte, salte, salte No, no tenía que haber saltado ahí, madre mía, sabía Encima yo ya me voy junto a la... No, no tenía que haber saltado ahí, idiota Tengo que esperar a que dispare otra vez Ahí Ok, claro, por supuesto Espero que esta música no tenga copyright Madre mía, soy idiota, soy noob Estamos en piso 7, voy a llegar al 10 más por lo menos Al 10 por lo menos porque tengo 28 muertes Está en el piso 7 recién Wow Madre mía, en serio Ok Ay, me morí re Idiota Madre mía, ok Ok, que es lo que tengo que hacer? Que no puedo, que no puedo Madre mía, estoy muriendo alpedísimo Alpedísimo Estoy muriendo alpedísimo Madre mía, es imposible Esa última parte es imposible Esa última parte es imposible Idiota No, no me jodas Porque dónde estaban antes Ay no, eso que ya terminó Su porquería Madre mía Y hago lo mismo otra vez Ah, por Dios O sea, nunca se acabó su porquería O sea, soy Bueno, por lo menos ahora Nunca se, ahora si se le destermina ya Dira, soy Es que no puede ser No puede ser Es que no se puede Y esa parte no se puede Es imposible Ya, ok Es que las porquerías estas No se pueden Las porquerías estas Que vuelan No se pueden las porquerías estas Que explotan Me explotan cada rato Ahora como la hago acá Como la hago acá Ahí está No 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 Sore Ya Es que Es que yo la La tenía ya Ya No puede ser No puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser Esta porque ya Me caña de mi Episodio 10 No No Esta última pisa Y ya Ok Porque no puedo Y porque no me gustan Estas clases de juegos Que me hacen Ragear ¿Vos me estás cagando? ¿Vos me estás cagando? Y eso que no teníamos al otro No sé ni por qué ¿Vos me estás loco? Mira una vez llegué hasta allá Pero Llegué Mis partes llegaron allá Todas las partes que muero Son ahí Mis partes se quedan ahí Mis brazos y mis piernas Y eso Y las cabezas se quedan Todito ahí Claro Claro Muere Muere Madre mía Madre mía Madre mía Ah Ah por Dios Ok Bien Al fincha Hijo de mil Ah hijo de huello Ese es imposible Ah hijo de huello Esto es imposible Oh esto es la primera Lo van a suplar Repelamente Oh 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 Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es asqueroso Oh Si me voy a Me voy a rendir enseguida Espera un momento Espera que me muera Si Madre mía Voy a morir ahí Give up your coward Igual man Yo me voy a rendir No importa lo que me diga Inmiota Ouch Madre mía Muero ahí No 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 Joder Yo me voy a rendir Lo que me hagas Lo que me hagas Lo que me hagas Hacer Allá Allá no No, no puedo No puedo quedarme ahí No puedo quedarme Ok, ok No, estoy saltando el pedísimo ahí Por Dios Vos estás loco Vos estás loco para por esta clase de nivel, idiota No, es imp... Es que, es que es asquerosamente imposible Hay que saltar rapidísimo hasta ahí, ok No me estás jodiendo, me estás Jodiendo Ahí Ahí Hijo de tu madre ¿Qué me mató ahí, idiota? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Llego a las ochenta muertes y Chau Ecañía y todo Ecañía y encima hoy es lunes Yo no voy a estar soportando estas clases de porquerías un lunes Tres muertes más, eh? Tres muertes más Es que igual muero ahí Es que la porquería esa Oh, no sé No sé ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me rindo Me rindo ¿Dónde estoy? ¿Se hace en TV? ¿What? Es una Eso es cierto, eso es cierto Morí demasiadas veces Morí demasiadas veces Así que mi premio es ¡Gané queso! ¡Sí! ¿Yo puedo más? No No Quiero el queso Quiero el queso de quince dólares Quiero Gracias Gracias El queso, el queso de quince dólares Mejor Que esta porquería Yo me voy, yo me voy ya ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo también Yo también ¿Sabes qué? Yo Eh, eh Me rindo Me rindo Me rindo, me rindo, youtuber Chao Ragear ¿Vos me estás cagando? ¿Vos me estás cagando? Yo sé que no tenía más al otro No sé ni por qué ¿Vos me estás cagando? ¡Gracias!